El único que no se puede perder la gente que viene a Halloween Horror Nights Tenemos 10 casas embrujadas, tenemos también 5 zonas de terror, 2 espectáculos en vivo Y también tenemos mucha comida y muchas cosas que pueden ver por el parque Además de la cosa del terror Aquí en la fiesta de Chupacabra estamos en un pueblo en la montaña Donde están celebrando el Día de Sangre La fiesta de Chupacabra que lo celebran cada año Y traen a los visitantes, a los turistas para el pueblo, para la fiesta Y los anuncian a Chupacabra Bienvenidos, bienvenidos a la fiesta Hoy es el Día de Sangre, The Day of Blood La mejor parte de la fiesta de Chupacabra que estamos celebrando los latinos Por la primera vez estamos trayendo la leyenda de Chupacabra Para aquí, para Halloween Horror Nights Estamos muy emocionados y muy emocionados Para mí como latino, tengo mucho orgullo, estamos muy emocionados Tener esta casa para Halloween Horror Nights porque estamos celebrando los latinos Los actores que tenemos en la casa son latinos también Y las frases que escuchan en la casa también son bilingües Igual estamos muy orgullosos, muy emocionados por eso Yo llevo seis años trabajando aquí en Halloween Horror Nights Yo empecé como un Scare Actor Dándole susto a la gente en las casas y en las calles Después empecé a trabajar como un director aquí en el equipo de nosotros de Ar Vivo Donde este año estoy por primera vez trabajando como asistente y director para el equipo de nosotros Más difícil de traer a la vida de la fiesta de Chupacabra Es la primera vez que hacemos este cuento, esta leyenda aquí en Halloween Horror Nights Y queremos ser lo que debemos ser bien para todos los latinos Y creo que lo hicimos